Barranca Bermeja, muy buenas tardes, me encuentro en este momento desde la institución educativa John F. Kennedy, esto es en la Comuna 1 todavía de Barranca Bermeja. Los estudiantes se han tomado esta institución debido a incumplimientos, mencionan ellos, por parte de la Secretaría de Educación y pues de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, en procesos como infraestructura, seguridad, alimentación escolar y también transporte escolar. Al respecto nos habló el personero de esta institución, Daniel, contándonos mucho más sobre sus necesidades y lo que están solicitando en este momento. La CESA de Actividades empezó el 10 de julio, en la cual se tomó una decisión con los estudiantes salir al CESA después del incumplimiento que hay en el pliego de peticiones. Ese pliego de peticiones tiene varios puntos, como la infraestructura, el PAE, transporte escolar y seguridad, en la cual no han cumplido, sino con un 5% es lo que han cumplido, pero verdaderamente nosotros los estudiantes exigimos al Secretario de Educación y a la Alcaldía pues que se ponga de acuerdo con nosotros y lleguemos a algo firme para que se cumplan con lo propuesto. Bueno, ahorita el siguiente paso es, aquí en la sede principal tenemos una firmatón, en la cual es invitar a todos los padres de la sede principal que firmen, igualmente en la preescolar y en la primera de mayo, ¿para qué? Para decir un oficio al alcalde, para que atienda el llamado a nosotros y cumpla con lo propuesto. Los estudiantes nos mencionan que el Colegio del Castillo y también el Colegio Industrial de Barranca Bermeja se han sumado a esta manifestación, precisamente el rector del Colegio del Castillo quien nos explicó la posición de ellos como directivos frente a esta toma de decisiones de los estudiantes. Nosotros somos respetuosos, como dice la constitución de la protesta, todos tenemos derecho a la protesta. Sí, la invitación a los chicos es para que se sienten a dialogar con el Secretario de Educación y les busquemos una pronta salida a todos los problemas que nada benefician a la educación en Barranca Bermeja. Finalmente consultamos al Secretario de Educación, Einer Mancera, quien nos informó sobre la posición que tienen ellos como Secretaría de Educación en este momento y argumentó que han venido cumpliendo de forma paulatina lo pactado con los estudiantes. Con la UNFK nos hemos sentado ya dos veces en estos meses. La semana pasada hablamos sobre los compromisos, lo que se ha venido trabajando, lo que se ha venido haciendo y se les expuso la licitación pública que ya se adjudica el 26 de este mes para que las obras comiencen a mediados de agosto. Esto es un trabajo que se ha venido haciendo, es decir, realmente a veces me desconcierto un poco esa actitud de algunos de los muchachos porque, digamos, es un desconocimiento de lo que la alcaldía viene haciendo. Se habla, es decir, ellos tienen el transporte escolar, fluvial, terrestre, tienen alimentación escolar, se está haciendo el mejoramiento. Por ejemplo, el castillo tiene la mejor cocina que hasta el momento hay en los colegios. Entonces, a veces yo no entiendo esa actitud, la verdad, a mí me desconcierta, a mí me desconcierta no solo como secretario sino como barranqueño ver eso porque es un desconocimiento de todo el esfuerzo que la alcaldía con su capacidad institucional ha venido dando respuesta a los colegios. En la información que se genera en este momento en este punto de Barranca Bermeja seguiremos pendientes al desarrollo de esta manifestación de estudiantes de colegios públicos en Barranca Bermeja que se está llevando a cabo en este momento. Esto es un informe para Enlace Noticias con la cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos.